Muy buenos días, quisiera hablar por favor con la señora doña Nicole. Sí, que soy yo. Hola, muy buenos días. Hola. Mire usted, soy el técnico del departamento de averías de placas de cocina de... Pues muy buenos días, vamos a ver, mandamos un técnico a su domicilio referente a una pieza de la placa que había en mal estado. Sí. Eso se reparó, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, nosotros el informe que nos ha hecho el técnico es que parece ser que bueno, esto se ha producido por una subida de tensión. Oh, no, 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 y eso lo puedes comprobar porque yo llamo al electricista de aquí y me dijo que no tenía nada que ver, que eso es un defecto de la placa. No, 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 señora, no, 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 es que ya estamos empezando a decir cosas que no corresponden. Vamos a ver, señora, esta pieza es una pieza que ha sido por mal uso de ustedes y producida, por supuesto, por una subida de tensión. Pues no, pues yo no estoy de acuerdo. Vale, usted no estará de acuerdo, pero usted... No, yo no estoy de acuerdo. Pues si no está... La placa está en garantía y yo no tengo nada que pagar. No, 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 señora, mire... Es que he tenido placa siempre y nunca no me ha pasado, así que yo no estoy de acuerdo. Le pediría, por favor, que me escuchara porque soy un técnico oficial y sé de lo que estoy hablando. Sí, pues mira, pues yo también sé de lo que estoy hablando. No, usted, señora, no sabe de lo que está hablando porque usted no entiende de esto. No, oh, sí, claro. Señora, no sea usted cabezona, le pediría... ¿Cómo que cabezón? ¿Tú? ¿A mí por qué me dices cabezona? Vamos a ver, señora, le estoy explicando que hay una avería y una pieza que se ha cambiado y que yo tengo que pasarla a una fácil. A mí me da igual, se ha cambiado la pieza firmada. Bueno, señora, pues a usted le hará igual, a mí también me da igual. Pues a mí me da igual, es que no te pagaré nada de nada, ¿vale? Pero es que usted me tendrá que pagar la factura porque... Yo no pagaré nada. Bueno, pues si no me paga usted, la corto por completo la placa. ¿La qué? ¿La qué me vas a cortar tú? Vamos a ver, señora, le estoy diciendo que tengo una factura de un técnico al que le hemos mandado que me tiene que abonar esta factura. Pues yo no la abonaré. Usted me la abona. Ahora, ¿qué no? Bueno, señora, pues vamos a tener problemas. Pues tendremos problemas. Pero qué cabezona que es usted, oiga. ¿Eh? Que no soy cabezona, eres tú el cabezón. Señora, no sea usted mochón. Que no soy... Tú eres un mochón ya. Yo no soy mochona, tú sí que lo eres. Que no te pagaré nada y punto. No tenga usted tanta cara, señora, de quererse quitar el bulto. Yo tener cara, tú siquiera tienes... Yo tener... Pues cago en diez. Vente a mi casa y presentate a mi puerta, a ver lo que te voy a hacer yo a ti. Bueno, pues le voy a decir una cosa, señora. Voy a ir esta tarde y yo... Pues te espero. No, no. Y es que... Pues te espero. Y la voy a romper la placa para que usted no pueda cocinar. A romper la placa, yo te la rompo en la cabeza, la placa. Pero, señora, le pido, por favor, que sea usted un poco comprensible. Tengo una factura de un servicio de una reparación de una placa de cocina. Que a mí me la llevo... Es que yo también no tengo la factura y no te pagaré ni un p*** duro. Pues me llevo un cuadro. Un cuadro y los co*** te vas a llevar. Pero, señora, por favor, recapacite usted un poquito. Recapacite... Me cago en la leche. Vente a casa que te espero yo. Y usted tiene más... Con la placa en la mano y te la pongo en la cabeza. Pero, señora... Te lo digo yo. Pero, bueno, mire usted a lo que está usted llegando, señora. Sí. Págueme la factura de la reparación. Que en la vida hay que pagar a la gente. No. Sí. Yo te he dicho que no. Pues le digo una cosa. Que no tengo que pagar la factura, que está en garantía la placa. Que no está en garantía que ha sido producido... Que está en garantía. Que no está en garantía, señora. Que sí. ¿A qué hora va a estar esto en su casa? Pues esta tarde. Bueno, pues esta tarde. Cuando vaya, acuérdese de lo que le digo. Nada más entrar voy a coger un destornillador... Un destornillador. Un destornillador. Y me voy a llevar la pieza. Pues inténtalo a ver. Y esta noche se va a tener que ir usted a un chino a comer. Porque se va a quedar... ¿Un chino? Sí. Sí, intenta venir a sacarme la placa. A ver lo que va a pasar. Un momentito. Que le pase un momentito con el técnico general. Sí, sí. Mamá. Sí. Isidro Montalvo. Sí, allá. Qué bien, ¿eh? Mire su hijo cómo se las gasta. Sí, sí. Que la estamos gastando un programa... Digo, una bromita del programa 3T de Cadena Vía. Soy Isidro Montalvo. Sí, sí. Ya lo sé ya. Bueno. No lo sabes, ahora. Es que no me dio cuenta, ¿no? De verdad, ¿eh? Bueno. Y lo escucho, ¿eh? Y lo escucha, ¿eh? Sí, sí. Bueno, un besote muy grande a los dos. Igualmente, gracias. ¡Ufua! ¡Haciendo! ¡Ufua! ¡Haciendo! ¡Chao! ¡Chao, chao!